buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonichan el amigos gloria camila por fin ha hablado aunque tenemos que decir que vale más por lo que ha callado que por lo que ha dicho sobre la entrevista de su tío y sobre su hermana como hemos visto hoy seguían a gloria camila y le estaban preguntando constantemente que le parecían las declaraciones de su tío sobre su hermana y sobre toda su familia pero camila ha dicho que lo sentía mucho pero que no podía opinar de ese tema y que no había podido ni aún ver y recopilar la información que había salido cosa que también nos extraña muchísimo pero sí que nos ha llamado la atención cuando la reportera le preguntaba que qué opinaba sobre que su hermana y su cuñado le llamasen inmigrante a lo que ella pues ha dicho que no ha podido ver nada por supuesto lo voy a retirar pero que le ha dicho que bueno que qué pasa que le llame inmigrante si verdaderamente ella es de fuera ha dicho yo verdaderamente soy colombiana no no pasa nada porque me llame inmigrante lo ha dicho además de una manera que hemos visto pues bastante triste porque tenemos que decir que cuando a gloria camila le hablan de su hermana sabemos que la relación está más que rota sabemos que su hermana no quiere tener relación con ella y sí que es verdad que no hace falta que nos diga armador muedano pero sí que es verdad que notamos cierta suspicacia nosotros cuando vemos que a rocío le preguntan por sus hermanos pensamos o creemos nosotros por supuesto en ningún caso es verdad es nuestra opinión que sí que a rocío le ha costado un poquito esto de tener hermanos ya no porque sean inmigrantes o no sino a lo mejor rocío pues era la niña sola la niña de mamá la niña de papá era hija única y para ella también fue a lo mejor muy difícil el poder pues tener de golpe borracho en su familia pues dos personas nuevas que son dos hermanos y es verdad que a lo mejor pues le ha costado más que se hubieran sido sus hermanos de sangre no por nada pues sino porque se hubieran visto crecer uno con el otro es verdad que también la diferencia de edad en el momento en el que ha venido prácticamente gloria camila tiene la edad de la hija de rocío entonces a lo mejor incluso más que una hermana la podría incluso ver como una sobrina entonces es normal a veces a lo mejor que pueda sentir cierto rechazo pero por supuesto que en ningún caso de manera despectiva sino pues a lo mejor no tanto como el querer que se pueden tener dos hermanos también en cambio por ejemplo su hija rocío hemos visto cómo se ha criado con su tía con gloria camila y como ya tantísimas veces ha dicho en la isla gloria camila es su mitad la quiere muchísimo es forma parte forma parte de ella es por esto la diferencia de pues como suele decir el roce hace el cariño y a lo mejor esa falta de roce ha sido lo que le ha faltado a ellas a estas hermanas tenemos que también hacer un repunte y decir que ortega cano ha dicho que su cuñado tenía muchísima razón en la mayoría de las cosas que contó en su entrevista dándole la razón y darle también un punto por supuesto a la familia moedano en este tema que sabemos que son muy importantes las opiniones de la gente cercana de rocío jurado y bueno ya sabes que nosotros como siempre aquí en son y channel agradecemos tus comentarios y por supuesto que nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y channel tu diario rosa